Se ha acordado de que el receso fue a correr del 1 de septiembre al 15 de septiembre, para cumplir lo que dice la Constitución. Para ello se elaboró una lista de asambleístas que quedarán como de turno en este periodo de receso. Para ello, por favor, pido al senador secretario leer el proyecto de resolución de la Asamblea Legislativa, que establece la elección de los miembros integrantes de la Comisión de Asamblea para el receso de la legislatura 2014-2015. Establecer el receso legislativo desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el día 15 de septiembre de 2014, para senadores, diputados y diputados, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, habiéndose tornada a sus actividades el día 16 de septiembre, elegir miembros integrantes de la Comisión de la Asamblea en calidad de titulares y deluentes a diputadas y diputados, de acuerdo a la siguiente selección nominar. Titulares. 1. Diputado Marcelo William Elio Chávez. 2. Juan Maneca Montero. 3. Neyli Núñez Segar. 4. Samuel Plata Plata. 5. Ingrid L. Zavala Escobar. 6. Daisy Luna Ceballos. 7. Emiliana Aiza Parada. 8. Ninfa Huarachi Condori. 9. Hugo Mujica Aguilar. 10. Gabo Silvestre Boninaz. 11. Pascual Huarachi Romero. 12. Saúl Limbert Garavito Condori. 13. Franklin Garavisud. Hanco. 14. Edwin Tupa Tupa. 15. Lucer Rolando Villasuel Garbiso. 16. Javier Alex Orozco Rosas. 17. David Ángel Mejía Careca. 18. Flora Oyelto Mamani. 19. Suplentes. 19. Senador. 20. Diputada. 20. Miriam Blanco Afasa. 20. Ana Rodas Cuella. 21. Gerga Contaja Poeta. 21. Donitila Alcira Flóvese. 21. Antonio Molina Serrano. 22. Néstor Rivera Solís. 22. Benito Ramos Benzeia. 22. Carlos Corda. 22. Senador Secretario. 22. La votación es 42, señor presidente. Tiene aprobada la resolución de la Asamblea Vigilativa Internacional que establece la elección de miembros integrantes de la Comisión de Asamblea para el proceso de la legislatura 2014-2015. 22. Al haberse agotado el orden del día, damos por cumplir a la sesión del día de hoy y nos juntamos nuevamente el día 16. 23. Muchas gracias. 23. 24. 24. 26.